Yo les quiero reconocer a mis contrincantes el ser consecuentes realmente en defender todas las políticas que han hundido al pueblo tucumano, que han destruido sus condiciones de vida. Todos los que están acá han gobernado o son gobierno. Todos los que están acá han estado en el Congreso o en la legislatura. ¿Qué han hecho por el pueblo de Tucumán? ¿Qué hacen por los trabajadores tucumanos? No hacen absolutamente nada. Cuando los empresarios los convocan, rápido se reúnen. Son rápidos en aumentarse las cifras obscenas que cobran como dietas, como gastos de bloques, gastos reservados. Son rápidos cuando los empresarios del Citrus y del Azúcar los convocan en menos de 24 horas, ya están sesionando la legislatura en el Congreso. No se engañen. El frente de izquierda es el que realmente lucha en las calles y en el Congreso por el derecho al salario, al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación. Es el frente de izquierda quien defiende a los trabajadores, las mujeres y la juventud. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, continuamos. Es el turno de José Cano en este caso para exponer virtudes y defectos de los oponentes. La verdad que yo no voy a utilizar este minuto para hablar ni de las virtudes ni de los defectos. Creo que yo he venido acá a hablarle a la gente. Y la verdad que le pido a Osvaldo Jaldo que reflexione. Me trató de manera preyorativa porque soy odontólogo, porque trabajé en la cárcel, porque los que votan en tranca, cambiemos, tienen que estar alcoholizados. Y la verdad que te veo, Osvaldo, te veo totalmente quinerizado. Son la síntesis perfecta de López, de De Vido y de Cristina. La verdad, la verdad, estoy de acuerdo. Digamos, me parece que agredir, estoy usando mi minuto. Es la síntesis perfecta del kinerismo. Es la síntesis perfecta. Por favor, que no dialoguen. No te pongas nervioso, respetá, estoy hablando yo en mi minuto. Después hablas vos, por favor. Quedan 14 segundos, la idea era que puedan exponer. Son la síntesis perfecta del kinerismo, Osvaldo. Repetá, nos respetemos. Bueno, listo. Es el turno de Ricardo Busi. La idea es que esto se hable sobre las virtudes y los defectos de los candidatos. En el caso de Cano no ha podido hacerlo. Le pido, por favor, Ricardo, su minuto. Yo me quiero apartar mucho de esta pelea absurda, inútil, irresponsable. La verdad que esto no conduce a nada. De este modo nos vamos a encontrar de una manera las soluciones que Tucumán necesita. Yo no quiero hablar de ninguna manera de los defectos de mis adversarios. Tengo la opinión sobre ellos, pero me reservo para mí. No veo que sea constructivo, que yo hable mal de ellos. Lo que sí voy a hablar es bien de ellos. La política se ha vuelto una actividad muy sucia. Quien se expone es objeto de campañas de desprestigio espantosas en las redes sociales. A mí me han hecho varias campañas en contra, acusándome de todo tipo de cosas. Ahora le toca a otros adversarios estar en ese mismo lugar. Y yo me compadezco y me solidarizo, particularmente con José Cano. Yo no vengo a hablar mal de ellos, sino por el contrario. Quiero hablar bien, quiero encontrar sus virtudes para poder formar un equipo por Tucumán. Un equipo que defienda nuestra provincia. Que no obedezcamos a lo que dice Macri o Cristina Fernández de Kirchner. Que obedezcamos lo que necesita Tucumán. Y para eso necesita estar todos juntos. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, es el turno de Osvaldo Jaldo, por favor. Sí, yo simplemente no voy a hablar de los defectos ni de la virtud de ninguno de los tres candidatos a diputados nacionales. Sino que simplemente quiero decirle que después del 22 de octubre, fuese el lugar que nos dé la voluntad popular, tenemos que tratar de en algún punto coincidir. Creo que los tucumanos hoy no la están pasando bien. Los argentinos no la están pasando bien. Así que quienes estamos acá, seguramente vamos a llegar por la voluntad popular. Lo que lleguemos, que podamos juntos buscar soluciones concretas para los tucumanos. Y no dilapidar el tiempo peleándose y fundamentalmente no llevando soluciones concretas a la gente que tanto lo está necesitando. Y la verdad quiero decirle a José Cano, quiero decirle a Ricardo y quiero decirle al candidato de la izquierda, que son simplemente contrincantes transitorios políticos. No son enemigos políticos, por lo tanto creo que podemos construir después un Tucumán mejor para una mejor calidad de vida para todos los tucumanos. Muy bien.